Música Hola señor Tengo libre, te desea tomar un trabajo Gracias No me. No me. No me. No me. No me quiero morir No me quiero morir así joven. ¿Quieres morir joven? No. Yo tomo por ti y por mi. Gracias, adiós. Chao. ¿Cómo se llama aquí en un autobús? Aguagua. Aguagua. Tengo que opinar también. Aquí en Cuba, aquí en Cuba el hombre que es flojo con la mujer. Vivir con un hombre que sea lo que sea. En Cuba, en Cuba. La mujer no le interesa vivir con un hombre que sea flojo con la mujer. Si el hombre es fuerte. Pero pregunta bien. No, 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 no. Es verdad lo que dice. No, que... No, de que, no. Tiene el derecho de... No estoy hablando de... ¿Tú estás de acuerdo a estar con un hombre que sea contigo un abano, un bubólico? No, tampoco. No, no, no. Si, pero el hombre... Aquí en este país, tú eres cubano y tú lo sabes. Tú vas a tener tus relaciones y tus cosas. Tú... Yo nunca he oído a una mujer de aquí en el país. Que le gusta estar... Que tiene que quedar con un hombre que sea... Un hombre que sea débil, que sea flojo con la mujer. Que la mujer diga, voy allí. Y él le diga, no. Y ella dice, yo señor. Que sí, no. A la mujer le gusta que el hombre cuando ella diga, voy allí, le digan, no. No, tampoco. Y la acojan por el dinero. No, 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 no. ¿Sabes que no? No, no. Yo sí conozco esto bien, bien, bien. La mujer, si tú eres débil con ella, la mujer a los tres días no sigue la relación. No, no, no. No, no. Es necesario que tú no te lo conmigo para que no te alejes. No, no. No, no, no. ¿Para qué tú te quieres? Ya yo te quiero, porque. Ya, pero sí lo buscamos. ¿Cómo yo voy a estar con un hombre? Ella está conmita bien así. ¿Eh? Tenerse lo que es ser. ¿Qué es eso? Qué es eso? Qué es eso? Qué es eso? Mira, ya existen. Tú sabes. No quieras decir, ellos... No, no. Es necesario, en definitiva, porque ellos tienen su cultura. y saben cómo comportarse. Mira, este señor es alemán, este señor es italiano- siciliano. Tú te encuentras un italiano del norte, tiene otra forma de actuar y de pensar. ¿Entiendes? Tú te encuentras con un americano y es diferente, un canadiense. Cada pueblo, cada país tiene su cultura, ¿me entiendes? También yo creo muchas personas en Alemania. ¿Qué es importante que cada cual sea un hijo traducido? Ah, yo te puedo estimar, tú también. Claro, y si te tratas bien, pues, ella te trata bien, tú te tratas bien. Claro, sí. ¿Me tratas bien? Yo creo que es así el niño. Oh, mira, en la casa, ¿quién es el capo? ¿La mujer o...? No, en la casa, yo soy un hombre, ¿no? Porque... No, pero hay mujeres que per la casa. No, pero son hombres jóvenes. Mira, tú, por ejemplo, tú que eres joven, ¿a ti te gusta vivir con un hombre así? No, no, no hay una mujer que... Que un hombre que sea débil y frío con ella, la haga sentir bien. No, 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 no. Si es fuerte, la mujer es fuerte, el hombre tiene que ser más fuerte que la madre. Si no es un fracaso. La relación no dura tres días. A los tres días ya se termina. La mujer se desilusiona de hombres. Yo soy un idiota, que he subido mil derrotas, que no tengo fuerza para defender. Aquí en Cuba, eso no va a... eso no lo cambia a nadie, yo. Toda la vida es así. ¿Tú sabes lo que pasa? La cultura de España, de Alemania, de esos países... España, de esos países... La mujer se ha virado, la mujer se ha virado contra el hombre, ¿está muy bien? La lucha contra el hombre, y aquí no. Porque allí la mujer trabaja, tiene su vida, tiene su dinero, tiene todo. Y aquí es diferente, ¿no? ¿Tú crees que es mejor que tú estés en Alemania y que la mujer te diga... Oye, tú sales a las 5, a las 5 y 10 tiene que estar aquí. Y cocina. Sí, sí. Y ahora... Espérate bien, espérate. ¿Eso no haces? Aquí. Entonces a la mujer no le importa. A la mujer... Que ha subido mil derrotas, que no tengo fuerza para defender. Pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me rezaba, eso era solo para tratenerme y eso. Entonces a la mujer no le importa. A la mujer... Nelo. Nelo. Bien. ¿Qué tal es eso? Lo que vamos a encontrar es piña, piña. Hasta la victoria siempre. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Como yo dice a esta mujer, porque pensaba que la buena. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo, para bajar un montón de estrellas. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Un paradiso que va volando, yo lo cogí para comproacerla. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Tanto se burro de mí, y ahora no puedo ver. Todo fue así, así mismo, todo fue por ella. Todo fue así, 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 así mismo, todo fue por ella.